Minutos antes, el actual alcalde de Valdés de Forasturias, José Vallejo, aseguraba encontrarse tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha venido realizando en los dos últimos años. En declaraciones a ser occidente aseguró que como líder de la oposición seguirá haciendo gala de la transparencia y la honradez que han definido su mandato. Apuntó también a la existencia de alguna empresa que ha venido peleando, dijo, en favor de la moción de censura. Algo que aclarará en tiempos venideros. Pues estamos expectantes a que llegue a ver si se presenta la moción de censura. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo, creo que me voy a marchar si tiene que ser con la cabeza muy alta, con el trabajo yo creo que bien realizado, lógicamente, como todas las personas en este mundo, creo que hemos cometido errores, se pueden haber hecho las cosas un poco mejor, pero bueno, en términos generales me voy muy contento, me voy muy a gusto. Entre otras cosas porque yo he venido aquí para esto, para cambiar un poco este ayuntamiento. Yo creo que ha sido bueno estos dos años que hemos estado aquí. Se ha cambiado la forma de hacer política. Nosotros los de Foro Asturias venimos a la política asturiana con otro estilo, para hacer la política de otra forma, con transparencia. Aquí parece que la gente estorbamos, que la gente quiere más de lo mismo, más de lo que había antes, más de lo de siempre. Y bueno, ellos serán los responsables de sus actuaciones. Veremos a ver las consecuencias que trae todo esto. Y el ciudadano, dentro de dos años, que no es nada, dentro de poco, bueno, pues podrá volver a valorar, a ver a quién apoyen, si dan el apoyo al cambio, si dan el apoyo a las nuevas formas de hacer política, a la transparencia, a la democracia, a la honradez. Bueno, pues a ver si dan todo eso, dan al ocultismo, al utilizar empresas, que todo esto poco a poco iremos hablando tranquilamente, porque vamos a tener tiempo para hablar mucho de este tema y de este ayuntamiento de Valdés. El alcalde de Valdés cree que el concejal de URAS, hasta ahora miembro de su equipo de gobierno junto con el Partido Popular, y a partir del 27 de julio, integrante del eventual nuevo gobierno municipal con PSOE e Izquierda Unida, está tomando una decisión en contra de los votantes e integrantes de la candidatura de URAS. A Izquierda Unida le ha recordado que semanas atrás había descartado la posibilidad de apoyar la moción si el concejal de URAS iba a ser parte del nuevo equipo de gobierno, y cree que el Partido Socialista es experto en confabulación. Primero para los socialistas, que son maestros en estas lides, fíjense usted o ustedes que aquí, en este concejo, en las cuatro últimas legislaturas, ha ganado de cuatro veces, tres veces el centro derecha, y todas las veces ha terminado gobernando el Partido Socialista. Son unos artistas, son unos magos, unos magos de las lides de la confabulación. Ellos son así, así les va en toda España. Por otra parte, el de Izquierda Unida, pues bueno, mire usted la palabra, pensé que era una persona con palabra Izquierda Unida, pero bueno, pues tienen estas cosas que lo que decían ahora no tiene nada que ver. Ellos decían que nunca iban a gobernar con el concejal de URAS, porque era el que promovía precisamente al responsable de lo que ocurría en el gobierno, de la estabilidad del gobierno, y sin embargo ellos lo llevan ahora mismo a su gobierno. Bueno, yo al señor Balvino Suárez, lo único que le digo que no sé qué hace con los socialistas y con los comunistas en un mismo equipo, el que siempre ha sido tan de derechas, yo no sé muy bien, todavía yo creo que no está situado, yo creo que está viviendo en una nube y esta no la de Microsoft, sino que es la del propio Balvino, está viviendo en una nube, y cuando caiga de la nube pues se dará cuenta de lo que ha hecho, del error que está cometiendo en contra de todos sus votantes. No creo que ni un solo votante de URAS esté de acuerdo con lo que está haciendo ahora el señor Balvino Suárez, pero no solamente de sus votantes, sino incluso de los que iban con él en la lista. Ninguno de los que iban con él en la lista, estoy seguro, porque he hablado con varios que están de acuerdo en la decisión del señor Balvino Suárez de volver a dar otra vez el gobierno del Ayuntamiento de Valdés al Partido Socialista. PSOE, Izquierda Unida y Unión Renovadora presentaron la moción de censura esta mañana en el registro del Ayuntamiento de Valdés. Aseguran los socialistas que después de dos años de legislatura, la situación a nivel municipal es de un deterioro absoluto y que por responsabilidad política al tratarse de la fuerza más votada, decidió promover una moción de censura que dé nuevas esperanzas al municipio de Valdés. El nuevo candidato a la alcaldía es Simón Guardado, portavoz del PSOE, que en declaraciones a ser occidente ha asegurado que no va a percibir sueldo del Ayuntamiento de Valdés y que hará compatible el cargo de alcalde con su gestión al frente del Colegio Ramón Muñoz de Luarca. Del resto de cargos no se quiso hablar hoy. Quedan pendientes para el pleno de organización que va a suceder al pleno del 27 de julio, en el cual debe prosperar la moción de censura con el voto favorable de la mayoría de los concejales que forman la corporación. Acabamos de registrar la moción de censura al Ayuntamiento de Valdés con el propósito de cambio de alcalde. Me acompañan los portavoces de Izquierda Unida y de Unión Renovadora Asturiana, con los cuales hemos llegado a un acuerdo para poder rubricar esta moción de censura que hoy acabamos de presentar. Nos dicen que el pleno de nueve investiduras será el día 27 de sábado a las 12 de la mañana, quedando automáticamente en convocadora. Quisiera ser breve y hablar de los motivos. Fundamentalmente, después de dos años de gobierno, hemos llegado a un deterioro total y absoluto de la situación política del Ayuntamiento de Valdés. Creo que, por responsabilidad política, nosotros en nuestro caso, por haber sido el partido mayoritario en su momento de la selección de 2011, pensamos que nos tocaba intentar, por lo menos, llegar a una nueva estabilidad de gobierno, a un nuevo acuerdo que garantice ese futuro político del Ayuntamiento de Valdés. Hemos llegado a ese acuerdo, nosotros pensamos exactamente en la misma línea de buscar la estabilidad política. Después de los últimos plenos, en los que los presupuestos municipales no se han llegado adelante, y que creemos que, en función democrática, el actual alcalde debería haber convocado una moción de confianza para intentar aquilatar los apoyos que tenía y poder reconducir la situación, como no ha sido así, y que hemos visto que no mejora todas las cosas, sino que empeora, hemos decidido dar este paso y presentó la moción de defensa en una conjunta, con un acuerdo que se sustanciará, por supuesto, después del pleno de investidura, que se comedia en el día 27 de este mes de julio. Necesitamos una nueva alternativa de gobierno para el Ayuntamiento de Valdés, un nuevo acuerdo político que pueda dotarle de una estabilidad política que no tiene y hacer que podamos funcionar con tranquilidad, con estabilidad, con gobierno, con criterio y con un programa estable en el que creo que ya tenemos avanzadas aún las cuestiones. Evidentemente, la propuesta de la Alcaldía recae en mi persona, es el partido más votado en su momento, con siete concejales, y la propuesta futura de desarrollo de este acuerdo que hemos llegado, yo creo que vamos a dejarla hasta después del pleno, porque lógicamente si todo va con el ritmo y el camino que tiene que ir, después del pleno tendrá que haber otro pleno de organización en el que se termine la composición de la Junta de Gobierno, las concejalías delegadas, los tenientes alcaldes y todo lo que conforma una organización del nuevo gobierno que salga de ese pleno. En todas estas reuniones que hemos tenido en su momento, se había hablado con la concejala de la Escrita, porque de hecho está haciendo un trabajo y participan los plenos y vemos esa posibilidad. Lógicamente, ya se lo hemos hecho saber que podremos contar con ella en su momento para acercar y consolidar un gobierno en la mejor medida posible. Después de celebrar una asamblea con sus afiliados, Izquierda Unidad de Valdés ha decidido sumarse a la moción, especialmente tras el pleno del 31 de mayo, en el que deberían haberse aprobado los presupuestos municipales de este año y quedaron prorrogados los de 2012, porque el concejal de URAS, miembro del equipo de gobierno, votó en contra de la propuesta que hicieron Foro Asturias y Partido Popular. El Grupo Municipal Izquierda Unida dio este paso después de una asamblea donde debatimos con los afiliados aquí en Lubarca, de la asamblea de Valdés. Lo decidimos, tuvimos nuestras reticencias al principio, pero luego, después del pleno, al no salir los presupuestos, decidimos dar este paso. Nosotros creemos que este gobierno de Foro, PP, URAS, al quedar URAS fuera en las votaciones, está deslegitimado totalmente para gobernar porque está en minoría, cosa que nos decían a nosotros que ellos tenían una mayoría de derechas y que estaban legitimados para gobernar. Ahora mismo se lo decimos nosotros a ellos, no están legitimados para gobernar, nosotros tenemos la mayoría y creo, sinceramente, que tenemos ganas e ilusión. Vamos a hacer todo lo posible por acabar esta legislatura con lo mejor para los vecinos, que es lo que nos piden por la calle, no lo que nos pedían desde hace tiempo, en esta propuesta de gobierno, incluimos nuestro programa electoral anterior, y estamos contentos de haber dado este paso. El concejal de Unión Renovadora Asturiana, miembro del equipo de gobierno que formaron Foro Asturias y Partido Popular, asegura que apoyará la moción promovida por el Partido Socialista de Valdés, porque no ha podido trabajar en favor de sus vecinos como le hubiese gustado. No le han dejado, ni desde el equipo de gobierno actual, ni personas cercanas a ese equipo de gobierno, que no habiendo concurrido a las elecciones, pretendían gestionar el ayuntamiento. Yo creo que desde Unión Renovadora Asturiana dimos todas las probabilidades para que fuera un equipo de gobierno estable, no fue así, y nosotros nos presentamos en las elecciones para trabajar por los vecinos. No lo podíamos hacer, si no nos dejan, teníamos que tomar una decisión, la decisión fue esta, y para mí en este momento, y para la lista de Unión Renovadora, creen que es una buena ocasión para hacer el cambio. Nos queda pues eso, trabajar por el Consejo, solucionar problemas, y yo creo que va a ir bien todo, sin problema ninguno. Los votantes, cuando pusieron el voto para Unión Renovadora, para la lista de Unión Renovadora, lo hacían para tener alguien que velara por los intereses, y ahora pues no lo podíamos hacer. Concurrimos en las elecciones, nos hicimos con un concejal, y hasta ahí, de ahí en adelante, lo nuestro es trabajar, y trabajar por el Consejo. No podíamos estar con las esposas puestas, ni cayendo continuamente, diría yo, en trampas. Esta situación viene dada también, en gran parte, por personas externas al equipo de gobierno, personas que nunca tuvieron, digamos, la fortaleza para concurrir en unas elecciones, y ahora pues en cierto modo, yo no tengo por qué esconderme, estaban o pretendían desde afuera manejar el ayuntamiento, y eso no puede ocurrir. El apoyar a Foro, el apoyar el PP, fue pensando en una opción, que bueno, si gobernaba cascos en Oviedo, podrían venir cosas al Consejo. Una equivocación la tiene cualquiera, no fue así, pero siempre hay, hay la forma de rebobinar, y reconducir las cosas.